Este video es patrocinado por Bob Keys, los mejores precios para licencias originales de Office y de Windows y con este código vas a tener un 25% de descuento, realizas el pago con el medio que tú deseas y luego con la misma cuenta que ellos te entregan vas a poder estar copiando lo que es la serial original para luego estarla enviando allí a tu dispositivo, esto te va a servir para un computador y de por vida finalmente licencias originales, la activación se realiza realmente rápido y además puedes estar comprobando si es que va a funcionar o no de manera permanente en tu equipo, ahí lo puedes ver y más detalles te los comparto en este tutorial que va a estar allí en la descripción Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak Por fin llegó la confirmación que tanto esperaba la comunidad del jailbreak con la liberación de iOS 14.5 Si es que te sientes tentado con esta versión de iOS, como por ejemplo con los emojis tienes que saber que hay uno que se llama Emoji Port, que ya lleva más de dos meses con nosotros que te permite tener todos los emojis de 14.5 en versiones inferiores y si es que tienes un reloj, un Apple Watch y quieres estar desbloqueando tu dispositivo utilizando la mascarilla, ya sabes que con el tweak Perseus, que es absolutamente gratuito lo puedes estar consiguiendo y si quieres ver más novedades de la versión de iOS 14.5 te voy a recomendar este video de Tech & More que va a estar allí en la descripción A continuación, el viejo consejo tienes que estar guardando ahora mismo los SHSH de tu dispositivo porque sabemos que cada uno de estos archivos, llegado el día nos va a permitir estarlo utilizando para estar instalando versiones de iOS que Apple las tiene allí con color rojo eso quiere decir que ya no se están firmando, que ya no se pueden instalar y un día, estas que tú ves acá con verde, van a estar con rojo y vas a poder estar subiendo gracias a estos archivos y si, para los que utilizan esta herramienta, no hay ningún problema con la CEP y el Baseband están funcionando sin ningún error, todo lo que es la huella digital y el Face ID de hecho, tenemos también la confirmación de que la CEP de iOS 14.6 Beta 1 también está corriendo allí sin ningún problema así que los usuarios de Future Restore en Linux, en Mac OS o en Windows lo pueden estar ocupando allí la herramienta sin ningún problema respecto a las novedades del JetBrake TechGrain, que sabemos que es compatible solamente con los dispositivos que tienen un procesador a 11 o inferior eso quiere decir desde el iPhone X 8 hacia abajo bueno, todavía no tenemos actualización oficial de parte de esta herramienta de hecho, Justin, una de las personas que estuvo reportando vulnerabilidades a Apple nos estuvo compartiendo esta captura de pantalla donde se puede ver que varias direcciones fueron allí movidas y están mandando allí un montón de errores ahora, ¿esto tiene solución? claro que sí, Xfire nos estuvo mostrando de que él ya había modificado todo esto allí para estar consiguiendo el Odyssey Rain y si lo pudo estar realizando esta persona obviamente el equipo de TechGrain lo va a conseguir así que estamos a puertas de que sea liberada una próxima actualización recuerda que este Jailbreak solamente funciona con estos dispositivos y sí, si va a funcionar en 14.5 la pregunta es, ¿qué pasa con los A12, los A13 y los A14? bueno, por ello se espera la actualización del Jailbreak de Uncover y el de Taurim y para saber todo esto, tenemos que estar analizando el contenido de seguridad que Apple estuvo liberando con iOS 14.5 ¿qué significa este documento? nos está mostrando todas las vulnerabilidades que fueron parcheadas en iOS 14.5 eso quiere decir que lo que vas a ver ahora es una vulnerabilidad que existe en 14.4.2, 14.4.1 y 14.4 por eso nadie tiene que estarse moviendo estas versiones y nadie tiene que estar actualizando a 14.5 vamos a comenzar de inmediato entonces a estarlas revisando nos vamos directo allí al kernel y si es que empezamos a ver las personas que han reportado estas vulnerabilidades podemos ver acá algunos nombres que ya son familiares por ejemplo el del chinito, el de Patrick en realidad estuvo reportando varias vulnerabilidades como por ejemplo que una aplicación puede estar ejecutando un código arbitrario para estar obteniendo los privilegios del kernel eso sin duda es un Jailbreak el cual él estuvo mandando allí a Apple y no fue el único porque tenemos acá a otro desarrollador que también muestra que una aplicación maliciosa puede estar ingresando todo lo que es a la memoria del kernel entonces si recordamos todo lo que es el chinito él en particular es una persona absolutamente pro Jailbreak porque ya ha liberado herramientas que permitieron estar actualizando lo que es el Jailbreak de Uncover junto con el de Taurin la gran interrogante viene a ser este otro desarrollador que tiene una cuenta de tuya realmente inactiva de él en lo particular no tengo muchas esperanzas de tener una liberación en cambio del chinito por supuesto que sí si continuamos viendo todo lo que es el informe acá de Apple podemos ver otra vulnerabilidad que también es una aplicación maliciosa que puede estar ejecutando un código arbitrario para tener privilegios de kernel y esto es lo particular viene de uno de los integrantes del equipo de Pangu de un tiempo a esta parte este equipo no ha realizado muchas liberaciones varias de ellas simplemente las deja irlo privado pero hay otras que las hacen públicas por ejemplo el Blackbeard que permite estar realizando el Jailbreak de CheckRain en iOS 14 pero no tenemos seguridad de que lo vayan a estar liberando en esta oportunidad esperemos que también lo estén realizando y luego vienen un par de vulnerabilidades también allí al kernel y luego aparecen las vulnerabilidades de parte de un investigador anónimo será el Mother Pwner no lo sabemos en realidad pero acá también tenemos una bastante poderosa que dice que una aplicación maliciosa puede estar ingresando lo que es a la memoria del kernel y tenemos acá a Anes Plastec y él en particular si es una persona que es activa en su cuenta de Twitter y vemos que efectivamente estuvo allí notificándolo en su perfil vamos a ver si es que lo está liberando no tenemos historiales de parte de él de que lo haya hecho público en el pasado y sobre esto que estuvimos hablando del Jailbreak a través de Safari bueno también hay novedades si es que empezamos a ver en el contenido de seguridad vemos que a través de Safari un usuario puede estar escribiendo archivos allí arbitrario simplemente obteniendo el acceso para estar escribiendo a través de Safari y no es lo único porque a través del WebKit tenemos que se puede estar procesando un código malicioso a través de todo lo que es una página web y esto viene de un investigador anónimo y luego viene uno bastante similar también de un investigador allí anónimo y luego pueden mencionar prácticamente lo mismo y otro investigador anónimo y cuando uno empieza a leer todo esto no sé a ustedes pero es como un flashback de todo lo que fue la liberación del Mother Pwner cuando nos sorprendió allí en iOS 14.3 él mismo en todo lo que es en su GitHub nos estuvo confirmando de que hay una cadena que se puede estar realizando a través del WebKit para estar obteniendo allí un Jailbreak y todos los permisos necesarios no sabemos si es que en lo particular en alguno de estos tres que aparecen mencionados esté este equipo detrás de toda esta liberación pero si llega a ser así sería fantástico tener que estarnos olvidando al menos en estas versiones de iOS de todo lo que son incluso certificados de desarrollador All Store, Site Lowly cualquier otro método entrar a una página web pinchar un enlace y de inmediato hace el Jailbreak sin tener que estar descargando ninguna aplicación y de este contenido de seguridad también me llamó la atención lugares que antes no observaba yo en lo particular de este tipo de documentos siempre miraba lo que era al kernel ahora uno tiene que estar mirando al WebKit y aparece un sector que se llama el Foundation y dice que una aplicación puede estar obteniendo todos los privilegios necesarios para estar haciendo lo que quiera allí en el dispositivo y de hecho tenemos acá a otra persona que también tiene una aplicación que puede estar ganando todos los privilegios del root en el Foundation sin duda ay Apple quizás ¿qué está haciendo? ¿qué nos está mostrando? y no es lo único porque hay un sector que se llama el Tile Spin que también puede estar realizándose un ataque local para estar obteniendo todos los privilegios allí en iOS y fíjate nada más este también el LibX PC que también una aplicación maliciosa puede estar ganando privilegios de root entonces hay muchas vulnerabilidades que han sido parcheadas en esta versión de iOS y de cada una de ellas las que más llaman mi atención respecto a personas que han encontrado publicado y liberado es Pattern obviamente y esos investigadores anónimos vamos a ver que si efectivamente se nos confirma que es el Mother Pwner por ahora todo lo que ellos hablaron del Pack By Pass que tenían en 14.5 no hay ninguna evidencia concreta que nos muestre que ellos efectivamente ya se lo han enviado a Apple y ellos lo solucionaron acá en 14.5 y eso no viene a ser tan malo porque a lo mejor este equipo se lo envía a Apple cuando tengamos 14.5.1 allí más arriba eso significa que 14.5 sería vulnerable y la idea es tener que estar realizando el jailbreak en esa versión que prácticamente viene a ser la base de todo lo que va a ser iOS 15 desde acá se va a estar construyendo todo lo que es el sistema operativo de los próximos iPhones y si es que se le va a realizar el jailbreak a 14.5 si va a llegar el día pero todo apunta como acabamos de ver a continuación de que va a estar llegando a 14.4.2 14.4.1 y 14.4 así que nadie tiene que moverse de esas versiones de iOS tienen que estar bloqueando sí o sí las actualizaciones automáticas de iOS y si es que por algún motivo ya subiste a 14.5 todavía puedes estar bajando a 14.4.2 este tutorial te lo voy a dejar en la descripción para que veas cómo estarlo realizando y cualquier otra novedad tú sabes que te la voy a estar contando acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero mañana con otro video chao chao chau 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 Gracias por ver el video.